9 en punto de la mañana, seguimos en desayunos informales y damos paso a la próxima entrevista de la mañana. Sí, porque lo estábamos hablando hace un ratito nada más, el pasado viernes y después de 10 años sin que ocurriera una situación así, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó al Frente Amplio en su sede principal. El tema, también lo comentábamos hace un rato con el senador Penedés, la reforma previsional que el presidente llevó en mano allí, antes se la había presentado a los socios de la coalición para hablar un poco de cómo fue ese encuentro y de cómo el Frente Amplio va a estudiar ante el proyecto de reforma de las jubilaciones. Recibimos ya al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, una vez más en nuestro estudio. Bienvenido. Un placer, un placer. Bienvenido. Bueno, ¿cómo fue? Parecía todo muy amigable en esa reunión con el presidente, por lo menos de afuera, había fotos, risas. Hay que intentar separar las diferencias políticas de las personales. Yo con la calle personalmente no tengo ni el más mínimo problema, ni lo tengo hoy ni lo tuve en los últimos 25 años. Tengo diferencias, sí, en cómo piensa políticamente. Entonces es lógico que dos personas que se conocen, que conversan, que dialogan, que tienen responsabilidades nacionales, tengan un diálogo de calidad y se traten como personas que pueden conversar de diversos temas y en los que muchos probablemente nos podamos poner de acuerdo. Entonces, en cierta medida, la lógica de la política uruguaya permite, históricamente, pero sobre todo post dictadura, que los partidos crucen la vereda, que los partidos crucen y entren en distintos locales partidarios y que además el presidente pueda ir a un local y no tenga ninguna dificultad en el pleno centro de Montevideo. Y eso habla bien de la democracia que hemos construido los uruguayos. Por momentos somos muy críticos, pero en verdad yo creo que es la democracia más potente que tiene América Latina. Eso es así, es histórico. Ahora, a mí cada vez que lo oigo decir esto, que sé que me consta, aparte que es verdad, que es que tienen una buena relación con el presidente de la calle POU, siempre en la cabeza mía me viene esta cosa. Bueno, me alegro que tengan una buena relación, es bueno, abona esta tendencia histórica que tenemos los uruguayos. Ahora, a mí me gustaría que más allá de que se puedan llamar por teléfono y que tengan una buena relación personal y se saluden y se pregunten cómo andan, sirva para que puedan llegar a algún tipo de acuerdo en algunos tres o cuatro temas básicos que los uruguayos necesitan. Bueno, les salvamos 400 millones de dólares hace dos semanas. ¿Usted cree que ayudó o no ayudó? Faltaron 20 diputados del gobierno. ¿Usted cree que fuimos responsables? Pero Pereira, eso es otra cosa. Es una cosa que hizo, el Frente estuvo atento a una cosa importante y cumplió su rol de oposición responsable. El gobierno tiene 56 diputados, fueron 36. El Frente Amplio tiene 42 diputados, fueron 36. Vamos, hay que ser un poco responsables. Por eso, es el mérito en ese caso puntual del Frente, yo se lo reconozco. Lo que yo le digo es otra cosa, es la relación personal esa que tienen. Y que es buena, que usted siempre lo resalta. ¿Puede servir para que en temas de fondo, cómo podría ser la reforma de la seguridad social? La reforma educativa. No digo que solucione, pero que ayude. Bueno, tiene que haber cumplimientos mínimos de la otra parte. Si usted en la campaña electoral, preelectoral, se presenta, firma un libro que se llama DUI 21 y compromete adjudicarle a la educación 550 millones de dólares adicionales y le quita 80, no hay forma de acordar. Si usted en plena pandemia dice que los científicos son fantásticos y que habría que fortalecer esa idea, pero cuando llega la rendición de cuentas coloca cero para la ciencia y el desarrollo y para la Universidad de la República, no sé qué país desarrollado vamos a tener con un presupuesto bajo en materia educativa y fundamentalmente la universidad. Si usted le planteó a los uruguayos no bajarle los salarios y recién en el último trimestre del gobierno de la calle van a valer lo mismo los salarios de lo que valían al principio del gobierno. Si usted le prometió a los uruguayos tener un sistema de salud de calidad, pero resulta que faltan medicamentos para la diabetes, para la presión, para... Bueno, no es que no es fácil llegar a acuerdos, es que son proyectos diferentes y cuando hay proyectos diferentes es lógico que esas diferencias se planteen con respeto. El gobierno del Frente Amplio actuó de otra manera y pretende actuar de otra manera. Si no hubiera una oposición seria, responsable y educada, los uruguayos y uruguayas hoy no tendrían una alternativa para un gobierno que desde nuestro punto de vista falló y falla. Entonces, para que haya alternativa, en los países democráticos tiene que haber oposiciones responsables, serias, educadas, pero también con capacidad de disentir, ¿no? Tentaba preguntarle si se puede decir que el gobierno ya falló cuando estamos en la mitad del periodo y fueron los dos años y medio que sabemos que tuvimos, ¿no? Con pandemia de por medio, con una discusión política vinculada al referéndum, etcétera, pero capaz que volvemos a eso después. Pero, crecimiento económico y 800 millones de dólares, los trabajadores se volcaron a otros sectores de la sociedad, eso no es un problema económico, no es un problema de la economía, es un problema de quién pagó la crisis. Y la crisis la pagaste vos, ¿no? El que tiene más. El que tiene más concentró más de 3.000 millones de dólares por año en bancos uruguayos y extranjeros. Esa es una forma de gobernar. Entonces, sí, falló. Todos fuimos tolerantes con la pandemia. No hubo reformas positivas que cambiaran el modelo que venías llevando adelante. Mire, a vos te cambiaron el IRPF, por eso cotizaron 65 millones de dólares más. Y nos dicen, mirándonos a la cara, que no aumentaron los impuestos. A mí me lo aumentaron, a vos también. En la forma como se establecía el EPC. Los impuestos no es crear nuevos impuestos, es cuánto recaudás, cuánto le cobrás, cuánto impones a la persona. Luego nos quitaron 2% del pago por débito y eso supuso 35 millones de dólares. Y luego a una parte del funcionario público le cobró el impuesto a COVID y eso supone 12 millones de dólares. 110 millones de dólares y nos dicen, mirándonos a la cara, que no hay impuestos en el Uruguay. Bueno, nosotros tenemos que decir, eso no se adecua con la realidad. No es verdad. Esto no es verdad. Entonces, cuando vos me decís, hubo una crisis sanitaria, sí. ¿Y cuál fue la actitud del Frente Amplio? Muy responsable. Exhortó a vacunar, generó condiciones para que se hiciera en forma pacífica. En otros países del mundo, en la mayoría, los partidos de la oposición, jugaron sobre ese tema. ¿Tuvo alguna sida si venías del Frente Amplio? Sí, sí, pero el 80% estaba vacunado, más del 80%. Está bien, pero... Y la mayoría... Creo que le habla del principio, ¿no? Cuando se pedía la pared. Pero sobre todo tenía diferencias sobre si habría... Hubo un caceroleo, un pedido de cuarentena obligatorio... Sí, pero un caceroleo es una protesta. ¿Usted dice que yo no tengo derecho a protestar? No, en aquellas circunstancias. Yo creo que sí, que tengo derecho en cualquier circunstancia. En aquellas circunstancias. Y pacífica. Yo no conozco nada más pacífico, Leo, que golpear dos tapas de cacerola. Y a eso se lo transforma como un acto subversivo. No se está diciendo que no hay derecho, ¿no? Se cuestionaba la oportunidad de cuando hacía dos semanas que había llegado la pandemia. El que estaba pasando la crisis, la estaba pasando en ese momento, ¿no? Cuando la gente, o cuando el periodismo crea que es el momento para protestar. La gente protesta cuando la está pasando mal. O sea, si en mil uruguayos soy alimentándose, no ya populares, y un sector de la sociedad, el menor, en cuentas mayores de 300 mil dólares, depositando a más de 3 mil millones de dólares por año, me parece que... Hay que hacer referencia a Leo y ahí va un mes de gobierno. Lo conozco muy bien. Sí, sí, claro. Lo conozco muy bien. Yo golpeé mis cacerolas y miles de uruguayos golpearon. Pero iba un mes de gobierno. En todo caso, la gente la estaba pasando mal por otras cosas, ¿no? Sí. No, esa es tu evaluación. Vos, cuando quieras opinar, opiná. Al mes de gobierno. ¿Sabés cuántos uruguayos se alimentaban en ollas populares en La Paloma? Un pueblo chiquito de Rocha, un bactario. Al mes de que había asumido el gobierno. No, no, antes de asumir el gobierno, 30. ¿Sabés cuántos se alimentan hoy, luego de superar la pandemia? 210. No es que se multiplicó por poco. Pero se entiende lo que estoy diciendo. Lo que dice Nico, claro. Se entiende, pero no se comparte. Yo lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Por qué hacerlo? Yo entiendo lo que me dice... Era una pregunta. Yo estaba preguntando si era responsabilidad del gobierno a un mes de asumido la calle Pox. Sí, porque hubo un informe del Instituto de Economía... Que salió después de eso, ¿no? No, que salió antes de eso. Que le anunciaba, fíjese, que le anunciaba al gobierno que si no invertía medio punto del producto... Y Matías Brum. Exacto. Pero no lo invirtió. ¿Y sabe qué pasó en el Uruguay? 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Bien. Y 66.000 hoy todavía permanecen por debajo de la línea de la pobreza. 22.000 de los cuales son niños. Claro, uno ve como que son niños de otros, pero podrían ser nuestros niños. Hay un momento en que hay que habitar en la piel del otro. Esos niños es que pierden condiciones de poder pensar que la escuela va a pasar por ellos. Ellos van a pasar por la escuela, pero probablemente la escuela no pase por ellos. Y esto es un tema que el Uruguay tiene que poner en el centro, porque cuando hubo que invertir, el gobierno decidió no colocar ese medio punto al producto. El informe es de mayo, el caceroleo fue en fines de marzo. ¿El informe económico? Sí. Sí, entiendo. El caceroleo es una protesta social por un dato que se evidenciaba en las ollas populares. Pero acababa de asumir el gobierno. Es decir, la situación social tenía que venir el gobierno anterior. Pero ustedes sí estaban de ese acuerdo. Tenían el derecho de no cacerolear. En un país democrático, una parte caceroleó y otra parte no. Pero 30 días de ejercer el gobierno es un tiempo muy insuficiente como para atribuirles tantas responsabilidades. Bueno, para usted probablemente sí. Para nosotros que veíamos cómo gastábamos millones de pesos para que esas ollas populares sustentaran personas y el gobierno no tomaba una sola iniciativa, era el tiempo adecuado. Pero siempre es discutible esto, ¿no? Porque digamos, pero protesta más pacífica que la que se dio en Uruguay, en otros países se concentraban en el medio de la pandemia. Yo después les voy a mandar fotos. Países del primer mundo, ¿eh? No con 30 días de recién asumido el gobierno, pero pasemos a otros temas. Bueno, pero está. Lo que pasa es que marca una impronta, ¿no? O sea, 30 días de asumido un gobierno con una pandemia y ya se convoca un caceroleo, marca una impronta de, bueno, poca paciencia para esperar actuar el gobierno. Poca paciencia del año de menos conflictividad. 30 días. En el Uruguay fue el año 2020 y después el 2021. En los últimos 30 años. Eso es paciencia. Ahora, hay un tema que fue por lo que te invitamos que obviamente nos toca a todos, te va a tocar a vos, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. O sea, sí, un poco más cerca. Que es el tema de la reforma de la seguridad social y que ya trae alguna rispidez previa, ¿no? Entre gobierno y oposición. El otro día en la reunión con el presidente, bueno, la respuesta del Frente Amplio fue, lo vamos a analizar, el presidente dijo, esperamos que en un plazo de un mes aproximadamente podamos tener algún comentario, alguna respuesta sobre el texto. Algo que a mí me ha llamado la atención es que por parte del Frente Amplio lo que se dice es, primero queremos escuchar lo que piensan los socios de la coalición y saber si es un proyecto del gobierno o un proyecto del Partido Nacional. Es que no son los socios de la coalición. En el Uruguay gobierna el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. No gobierna el Partido Nacional, gobierna los tres. ¿Y el Partido Independiente? Pero para la construcción de la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria la construyen con estos tres. También en el interior del Partido de la Gente, pero no va a influir porque tiene un parlamento, un parlamentario en el diputado. Pero, si querés, lo agregamos, el Partido de la Gente y el Partido Independiente. Pero necesita un acuerdo de estas tres partes. Una de estas tres partes, Cabildo Abierto, dice, no nos van a apurar, el diputado Perrone. Luego dicen, nosotros lo vamos a analizar, vamos a conversar con todos los damnificados y luego de eso haremos propuestas. Con lo cual, este no es el proyecto definitivo y le piden al Frente Amplio que opine sobre un proyecto que no es el definitivo. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer porque el Frente Amplio necesita analizar las cosas con ciertos niveles de rigurosidad. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando el proyecto entra al Parlamento, porque ese es el lugar donde el Poder Ejecutivo decidió que se discuta en el Parlamento. Yo le presenté el 5 de febrero, unos días después del 5 de febrero, al Presidente de la calle la posibilidad de hacer un diálogo nacional que integrara el movimiento sindical, las cámaras empresariales, los jubilados, los partidos políticos, para ver si los decisores en un tema tan importante podían llegar a un acuerdo. Y se nos respondió que no, que iba a ir por la vía parlamentaria. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cambiar eso? ¿Va a ir por la vía parlamentaria? Entonces, no se le puede pedir... Pero el parlamentario es el representante... Lo que pasa es que Manini nos dice, ustedes tienen que tener luz propia, pero nos asigna 25 watts. Y ¿sabe lo que pasa? Que las encuestas nos colocan en el primer lugar, en el partido más votado. 18 puntos por arriba del segundo partido. Así que la táctica del Frente Amplio no la va a fijar Manini, se imaginan. Ni siquiera yo sé muy bien Manini dónde discute su tema, ¿no? Porque ustedes no le van a poder hacer estas preguntas a Manini porque les va a aceptar muy pocas veces venir a estas entrevistas. Porque no quiere que le pregunten sobre temas de fondo. Pero ¿sabe qué? Yo para jubilar voy a llegar con 44 años de aportación. ¿Se lo dijo así a la calle? ¿Se lo dijo así? ¿Este razonamiento se lo hizo al Presidente de la calle en la reunión? Sí, yo le dije que íbamos a esperar que hubiera un proyecto del gobierno. ¿Y qué le dijo el Presidente? Y acepta que son las reglas del juego. Pero vamos a ver, ¿qué nos va a decir el Presidente que representa a un partido y a unos partidos que no votaron la reforma a la caja bancaria, la reforma a la caja militar, la reforma a la caja policial y todos los costos los pagó el Frente Amplio? Está difícil para colocarse en un lugar de crítico sobre las políticas de Estado cuando no apoyaron ninguna. Ninguna. Fernando, desde el año 2017 Danilo Astori, quien era Ministro de Economía en el último gobierno del Frente Amplio, habló en la rendición de cuentas de ese año de que era imprescindible encarar la reforma de la seguridad social y modificar todos los parámetros básicos del sistema previsional. ¿Por qué entonces el Frente Amplio eligió no encarar esta reforma teniendo mayoría parlamentaria? Tú decís en los años posteriores. Desde el año 2017 que está la abertencia del Ministro de Economía. Tú partís de la base de que no hicimos modificaciones en la seguridad social y yo te digo, reformamos la caja bancaria, reformamos la caja policial, hicimos una reforma demasiado tímida de la caja militar y estas son reformas de la seguridad social. A cada madre que tuviera un hijo le adjudicamos un año de trabajo para que se pudiera jubilar. Entonces, hubieron muchos cambios. Mejoramos las prestaciones y sobre todo, lo que mejoramos son las jubilaciones. ¿Pero están conformes, por ejemplo, con la reforma, cómo quedó reformada la caja militar? Y nadie está... y no. ¿Y por qué entonces no dejaron en 2017? Porque a veces te da la fuerza y a veces no. Es como toda la vida. Pero tenía mayoría parlamentaria para... Sí, pero no es solo tener mayoría parlamentaria, es muchas veces tener la fuerza para poder hacer... No, había muchas diferencias internas sobre ese tema. La subo históricamente. Pero por eso te digo, un partido como el Frente Amplio no es monolítico, es la unidad y la diversidad. Bueno, no les cuento los que gobiernan ahora, ¿no? Bueno, llevan tres años para acordar este proyecto y todavía no lo han acordado. No es que estamos transitando el tercer año de gobierno. Tengo una duda concreta sobre esta postura del Frente Amplio de esperar a que Cabildo Abierto se posicione. No, no, que Cabildo Abierto se posicione. Para nosotros que Cabildo Abierto haga lo que quiera. Que nos digan, este es el proyecto del gobierno. Pero está bien, pero si... No, este ahora es el proyecto del herrerismo. Nosotros queremos discutir el proyecto del gobierno. Lo que quiero es entender... Porque el herrerismo por sí solo no puede votar esto. Quiero entender justamente cómo sería... Yo te entiendo perfectamente. Solo déjame terminar un razonamiento. Yo voy a jubilarme con 44 años de aportación aunque a algunos senadores no les guste. Pero un militar se va a jubilar con promedio 38 años de edad. Sí, ya lo sabemos. Es una de las cosas que se plantea modificar, ¿no? El tema de la caja militar. Chico, ¿no? Pero vamos a ver, lo vamos a analizar. Bueno, mi duda es... Ahora, hoy se reúne el Frente Amplio para empezar a tratar el tema. ¿Ustedes saben cuándo se reúnen los partidos? ¿El resto de los partidos? Porque el Frente Amplio es como una vidriera. Vos sabés que se va a reunir, sabés que todos los lunes se reúne su dirección y sabés que va a emitir sus decisiones. Y los demás partidos. ¿Ustedes saben dónde se reúnen? ¿Qué días se reúnen? ¿Cuándo van a tratar este tema? ¿Cuándo estará agendado? ¿Cuáles son sus técnicos? ¿En dónde lo van a analizar? Yo no lo sé. Y leo los diarios. Y escucho la radio. Cabildo Abierto va a presentar esta semana, si no me equivoco, el miércoles su posicionamiento respecto a él. ¿Y dónde se reúnen? Bueno, ¿en dónde se reúnen el problema de Cabildo Abierto? No, lo que pasa es que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Nosotros tenemos un organismo de dirección que resuelve. Y cada tanto uno escuche diputados de Cabildo Abierto o referentes de agrupaciones decir que Cabildo Abierto no se reúne en ningún lado. Entonces, claro, para un partido fácil cuando resuelve una persona y otro partido... Podés decir que todo lo resuelve Manini. Bueno, yo no digo. Digo que leo... En San José casi aquí les lanzo esa reunión. Leo cosas que dicen miembros de Cabildo Abierto. Como ustedes también leen. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Si hay alguna diferencia entre los partidos de la coalición sobre este proyecto, es decir, lo presenta el Partido Nacional, el Partido Colorado posiblemente lo apruebe, seguramente también algunos integrantes del Partido Independiente. Quizás Cabildo Abierto tiene reparos con la parte de la Caja Militar donde está su electorado grande. Si el Frente Amplio tiene una postura favorable a aprobar una reforma de la seguridad social, y hay puntos de esta reforma que no le parecen mal, no es correcto que se posicione, pensando más allá de los partidos, pensando en cómo nos va a afectar a todas las personas una reforma social. Sí, pero en el Parlamento. Sí, pero en el Parlamento. Claro, pues ese es el ámbito que se... No eligió el Frente Amplio del Parlamento para discutir, lo eligió el Gobierno. Sí. Y es mano. Y es el Gobierno el que tiene que procurar construir un proyecto de Gobierno. Ellos dijeron que se iban a hacer cargo. Y tienen dificultades para hacerse cargo. Muchas dificultades. A mí me sigue quedando la duda, sinceramente, por qué siendo mayoría parlamentaria no pudieron impulsar la mejor de las reformas que para ustedes eran pertinentes aplicar en el Parlamento. Nosotros aplicamos las mejoras reformas que tuvo Uruguay en los últimos 30 años. Pero están disconformes con lo que está hoy. Y sí, estamos disconformes con mucha cosa, pero le mejoramos... Pero tenían la posibilidad de multiplicar los 100%. Estamos disconformes con los salarios, pero ¿sabe qué? Lo mejoramos 60%. Estamos disconformes con el presupuesto educativo, pero pasamos de 400 millones a 2.000 millones. Estamos disconformes con la educación pública, pero le ubicamos a los maestros el doble del salario, a los profesores el doble del salario. Entonces, estamos disconformes, pero hicimos mucho. Estamos disconformes con la seguridad social, porque podríamos haber dicho más, pero hicimos mucho. No es que se hizo un poquito. Uruguay se transformó, y en la historia del Uruguay, estos 15 años del Frente Amplio van a quedar grabados a fuego. Porque la gente que no veía, solo porque era pobre, volvió a ver. Y en mil operaciones. ¿Saben qué? Si no tenían 3.000 dólares, no se podían operar. Y eso también es protección social. Porque atendimos con planes sociales a los niños con problemas de emergencia social, en el primer año del gobierno de Vázquez. En el tercer año del gobierno de Vázquez, que es más o menos lo que lleva ahora a la calle, ya se había iniciado la transformación laboral, la negociación colectiva en todos los sectores, y también en el sector público. Ya se había iniciado la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ya estaban los primeros bocetos de la reforma tributaria. En estos tres años, ¿cuál sería el buque insignia? Yo les mencioné varios, del gobierno actual. Yo no lo veo. Si ustedes lo ven, con todo gusto lo pueden decir. Seguramente será esta reforma de la seguridad social. Seguramente. Pero hay que ver cuáles son los ganadores y los perdedores. Porque como te imaginarás, una reforma que Gandini no la quiere tratar, que Penadent no la quiere tratar, que Manini la va a consultar... Pero ese que Gandini no dijo que no la quisiera tratar, ¿no? Y lo que plantea Gandini tiene que ver con cuál va a ser la actitud del Frente Amplio. Y por eso vuelvo a la pregunta de Pablo. Esto puede gobernar a ellos, que se hagan cargo, amigo. Ahora, usted sabe... Nos tocó a nosotros hacernos cargo y reformamos la caja bancaria. De una manera que no está correcta. No reformaron toda la seguridad social. Y no, y no. Esa es la cuestión en este punto, ¿no? Y usted sabe que el compromiso por el país en realidad es un mínimo común denominador, que fue la forma que se dio la coalición para encontrar acuerdos mínimos y después discutirlo con todo el sistema político los nuevos cambios que quisieran hacerse. Este es el único tema, ¿eh? Es claro que este es el único tema que quieren discutirlo con todos los partidos políticos, ¿no? En Instituto de Derechos Humanos nos van a pasar con una barredora por encima. En políticas de seguridad pública le tendimos la mano y nos llamaron desleales institucionales. En temas de políticas sociales compensatorias entregamos 30 medidas en Casa de Gobierno y no fueron... Ni siquiera tuvimos una respuesta. ¿Recibido? ¿Viste que la mínima respuesta? ¿Recibimos el documento? Ni siquiera esa. ¿Por qué traen este tema? Porque es un tema que tiene costos políticos, como lo dijo Gandini, como lo dijo Penadez. Penadez habrá cambiado de opinión. ¿O no? Y el Frente va a esperar a que la coalición asuma los costos políticos de la discusión interna que tenga que dar. No se trata solo de costos políticos, se trata de que haya un proyecto en el cual discutir con seriedad y responsabilidad. Pero el Frente Amplio, usted dice que es el herrerismo, uno puede pensar, bueno, en realidad sería el Partido Nacional, porque el líder de la calle Pueblo representa a todos. Representa a Tojeda. Con los votos del Frente Amplio podrían sacar adelante la reforma. Es inverosímil quizás pensar que solo los votos del Partido Nacional y del Frente Amplio lleven adelante la reforma, pero perfectamente podían hacerlo y Penadez, se lo preguntábamos aquí, no lo descartaba, sin los votos de Cabildo Abierto, por ejemplo, si se trancaran con el tema de la reforma de la Caja Militar. Eso no está sobre la mesa. No eligieron al Frente Amplio para gobernar, eligieron al Partido Nacional, a Cabildo Abierto y al Partido Colorado para gobernar, sin los cuales no podrían gobernar. Entonces tienen que hacerse cargo, que fue lo que nos dijeron. A usted, a mí, a él, nos dijeron, nos vamos a hacer cargo. Bueno, pero ustedes... Y el hacerse cargo es tener un proyecto. Si el Partido Nacional vota la reforma junto con el Frente Amplio, se estarían haciendo cargo. Sí, si Suárez jugara en Peñarol, Peñarol tendría un gran centro delantero. Asúmalo, eso no va a suceder. Ya tenemos, pero mire... Yo me junté con Rublio para ver cuáles son nuestros recuerdos. Es casualidad, pero lo encontré en la fe. ¿Y qué le dijo? Que estamos bárbaros. Que estamos bárbaros. Que los indicadores van bien. Hay nada más optimista que mancha de corazón. Creo que lo que le están tratando de preguntar a mis compañeros es esto. Por ejemplo, el Frente no tuvo problema en votar un proyecto con Cabildo sobre la forestación. Ahí votaron juntos. Acá la pregunta que le están haciendo es si Cabildo no llega a dar los votos por sus reparos en la caja militar, ¿el Frente no puede dar los votos con el Partido Nacional y el Partido Colorado? En este caso... Lo analizaremos. Yo no digo que no. Esa es la pregunta. Digo que igual lo que creemos es que tiene que haber un proyecto de gobierno. Ok, pero lo van a analizar. Es una posibilidad. Y sí, pero también le vamos a decir que son unos irresponsables. ¿Por qué? Y porque tiene que haber un proyecto de gobierno, no un proyecto de partido. No puede ser un proyecto del Partido Nacional. Pero... Pero en los proyectos de gobierno también hay reparos internos. Claro. Por poner un ejemplo en el Frente Amplio, cuando han planteado proyectos de distintas cosas, no todos están de acuerdo. ¿Cuáles leyes tú? Leyes infinitas. la reforma de la Caja Militar. Bueno, ni hablarla. Se votó. Con dificultades, pero se votó. Pero se vota por disciplina. Por ejemplo, la ley de negociación colectiva se votó. La ley de 8 horas del trabajador rural se votó. La ratificación del convenio 89 de la OIT, que le dio derechos a las trabajadoras domésticas, se votó. La ley que generó el Sistema Nacional Integrado de Salud se votó. ¿Y sabe qué? Nos hicimos cargo con nuestros votos. La ley interpretativa de la ley de caducidad no se votó. La ley orgánica militar tampoco. Sí, usted cuenta un fracaso. La ley orgánica militar tampoco. Me acuerdo uno que fue muy fuerte, pero... La ley orgánica militar fue otro que el que no votó Darío Pérez, ¿no? Tal cual. Y bueno. Ahí no tuvieron. Si perdimos un legislador, puede pasar, pero fue una propuesta de partido. Está bien, pero... Se puede perder un legislador. Lo que no puede perder es un partido. Pero... En una coalición... Claro, son coaliciones distintas. Claro. Y se eligieron gobernar así y nos presentaron un proyecto, amigos, nos dijeron que iba a haber 136 liceas modelos. y visitase el Uruguay completo. No, el compromiso por el país no hablaba de 136 liceos modelos. Hablaba la propuesta de Talvi. Los que votaron a Talvi... Ya quedó muy claro cuando se hizo el compromiso por el país, estaba muy claro que no iba a haber 136 liceos modelos. ¿Y cuántos iban a haber? No, no estaba definido el número. Ahora hablan de 60 a final del periodo, pero no estaba definido el compromiso. Pero de 136 a 0. Bueno, ellos sí... El gobierno dice que son los liceos de los parís pinola que son... Lea el Parlamento. El año pasado discutieron 15 millones de dólares para abatir el tema de los asentamientos. Asentamientos. ¿Saben cuántos metros cuadrados construyeron? Cero. Votaron un artículo adicional que decía que se le iba a volcar hasta 15 millones de dólares a colonización. ¿Saben cuántos se volcaron? Cero. ¿Y usted se cree que la gente no se empieza a dar cuenta y no se desilusiona ante tanta promesa incumplida? No vamos a aumentar los combustibles y los combustibles están por las nubes. Fernando, otro de los puntos... El gobierno dé las excusas. Si tienen acuerdo para la seguridad social y tiene que ser una política de Estado, la primera parte que tiene que estar es todo el gobierno. Y eso estamos esperando que esté todo el gobierno detrás de una transformación de este volumen. Si no es un bluff. Perdónenme, pero es un bluff. Sin duda la caja militar es uno de los puntos que genera más desacuerdos entre oficialismo y, eventualmente, entre oficialismo y oposición. Pero las AFAP también lo son. ¿Qué postura van a tener sobre las AFAP donde el Frente Amplio siempre se mostró muy contrario y aún también teniendo la mayoría parlamentaria decidieron mantener en 15 años el sistema de ahorro individual? ¿Qué postura tienen ahora al respecto? Y vamos a estudiar cuál es la propuesta del gobierno. Porque, como usted comprenderá, el gobierno tiene una ventaja sobre nosotros. Construyó el proyecto, lo discutió, probablemente los miembros de la coalición lo tuvieran antes o, por lo menos, algunas informaciones antes y nosotros lo empezamos a discutir hoy. Es un proyecto de más de 250 artículos que supone que artículos se entremezclen con otros. Entonces, yo opiniones aisladas no voy a dar porque sería absurdo en la política hablar sobre un tema que no sabemos exactamente qué es lo que nos proponen porque lo estamos analizando entre el fin de semana y los próximos meses. ¿Pero estás de acuerdo con mantener el sistema de ahorro individual dentro de esta reforma? Yo personalmente no estoy, pero yo no dirijo, yo no puedo ser Manini que me levanto una mañana y digo lo que opino. Yo dirijo una fuerza política que discute en 400 comités de base y en 20 partidos políticos distintos y que luego construye una posición única. Es más fácil, entiendo, conducir un partido como el de Manini. ¿Pero el FAA hasta el día de hoy no tiene una postura consensuada sobre qué hacer con la SAFAP? El FAA siempre tuvo una postura contraria a la SAFAP pero luego hay un problema de la transición que se hace después que ya están instauradas. Esa es la discusión que tiene y es una discusión sana. 15 años de gobierno Pereira. Sí, yo ya le dije todo lo que transformamos entre otros su poder de compra. Está bien, pero... Enormemente. Y el de los camarógrafos y el de los... No es lo mismo que la caja militar. Si en 15 años no lograron si estaban de acuerdo en sacar la SAFAP a hacerlo por algo racido, ¿no? Bueno... ¿Por qué las mantuvieron durante... En unos 30 años no lograron 8 horas para el trabajador rural. Ahora... Fernando, en 15 años la fuerza política está en contra de la SAFAP y sin embargo las mantuvieron. ¿Por qué? Bueno, yo ya expliqué que no hubo los consensos necesarios para tener... Entonces la fuerza política está a favor de la SAFAP. No, no diga eso. Y bueno, entonces ¿por qué no la sacaron en 15 años? Ana, si no hay consensos el Frente Amplio los busca. Construyó el mejor modelo social que se podía para esa oportunidad y hay que seguir pensando cuáles son las transformaciones. Como bien dijo Danilo, se precisan transformaciones. El problema es a favor de quiénes. Pero no le van a pedir al gobierno que saque la SAFAP si ustedes en 15 años no la sacaron, me parece. Es lógico, digamos. No me escuchó decir eso. Ah, ok. De todas formas, a caballo de la pregunta de Leo, se puede dar esa paradoja en la cual ustedes están formalmente en contra de la SAFAP, no encontraron los consensos para reformar el sistema, pero ahora como la reforma presenta y es parte fundamental que haya una parte de ahorro individual, ustedes estén en contra porque están en contra de los ahorros individuales. Es probable, pero no nos vamos a precipitar porque aquel que baila más rápido que la música en general se cae. ¿Cómo son los tiempos que se dan entonces a partir de ahora? Empieza hoy, mucho antes que todos los demás partidos, salvo que lo estén haciendo en secreto, ¿no? Puede ser. Nosotros públicamente hoy instalamos el grupo de seguridad social. Los demás les dirán a ustedes cómo y cuándo 25 técnicos de los mejores técnicos del Uruguay del Frente Amplio y cuando llegue el tema del Parlamento nosotros vamos a dar nuestra opinión y esperamos que el gobierno tenga una opinión y si no la tiene veremos cómo en ese momento nos decidimos, ¿no? Si no saliera esta reforma de la seguridad social y eventualmente el Frente Amplio volviera el gobierno en el futuro, ¿sería el Boca Insignia una reforma de la seguridad social con las características de esta que toque todas las cajas, que unifique el sistema de jubilación? Sí, con diálogo con los jubilados y con diálogo con los trabajadores y con diálogo con los empresarios. No se puede transformar la seguridad social solamente en un grupo de expertos. Los decisores de la política no son los expertos de los partidos, son los dirigentes de los partidos. Tiene que haber una mezcla entre asesores y decisores y esto no se tomó en cuenta. Tenemos tiempo en pilar nada. ¿El Frente Amplio solo puede decir algo en relación al proyecto que presenta el oficialismo o desde 2020 que se está discutiendo la reforma en todo este tiempo no llegó a diseñar una idea acabada de lo que tiene que ser la reforma? No solo llegó si la dejó presentada en el propio Comisión de Expertos. Cuando usted lee la Comisión de Expertos está el informe del oficialismo y está el informe del Frente Amplio. Y en el informe del Frente Amplio deja marcada cuáles son las guías para una transformación de la seguridad social. De repente no lo difundimos suficientemente bien, pero que no se difunda suficientemente bien es que el Frente Amplio no haya marcado, es diferente a que el Frente Amplio no haya marcado cuáles son las líneas de transformación de la seguridad social. y algunas de ellas tienen que ver con ganancias excesivas de la SAFAP, algunas de ellas tienen que ver con la injusticia de que un trabajador del BPS se jubile con 38 años de aporte en promedio y un trabajador militar con 38 años de promedio de edad. Como ustedes comprenderán, la expectativa de vida para los dos en Uruguay es bastante parecida. Entonces, hay un conjunto de aspectos que yo lo mencioné el otro día en la conferencia de prensa, que los vamos ahora a cruzar con el proyecto que nos llegó y si coinciden lo vamos a votar y si no coinciden vamos a fundamentar nuestros votos negativos y en una democracia el día que no tenga derecho el partido de la oposición a votar en contra porque algunas voces se levanten diciendo esta es una política de Estado cuando otras políticas de Estado no fueron acompañadas por los partidos que integran el gobierno no lo vamos a admitir como lógico o por lo menos nosotros no lo vamos a hacer. Una más antes de cerrar cuando preguntamos a los integrantes del gobierno dicen no porque estamos en tiempo de gobernar todavía falta mucho mucho por hacer. Cuando se preguntamos el Frente Amplio ya está en modo campaña usted dejó caer por allí que tenían que demostrar que era una alternativa de gobierno dijo que el gobierno fracasó que no tienen un buque insignia ya están en campaña en el Frente Amplio? El Frente Amplio está preparando la organización que se necesita para ganar la elección 2024 y eso es recorrer el país cuatro veces acá hasta diciembre de 2023 como saben esta semana vamos a hacer el Frente Te Escucha en Montevideo jueves, viernes y sábado y nos vamos a reunir con 670 organizaciones en esos tres días con 36 delegaciones el Frente Amplio se propone construir 100 comités nuevos de base o sea 100 locales partidarios fundamentalmente en el interior más profundo y en las zonas poriféricas de Montevideo y Canelones el Frente Amplio inició un plan nacional de formación para sus cuadros el Frente Amplio está girando con todo el país con la Comisión Nacional de Programas eso es prepararse para ser una opción de gobierno luego si estamos en campaña electoral no pero si nos estamos preparando para gobernar y cuando uno se prepara para gobernar no empieza en el mes de junio de las internas empieza cuando efectivamente decide ser una alternativa al gobierno cada vez más nos damos cuenta en estas visitas que somos la alternativa real al partido de gobierno que la gente vuelva a ver en el Frente Amplio la esperanza de gobernar sobre todo cuando empiezan a haber fisuras de todo tipo si el ministro del interior le dice a los habitantes de Rivera que no va a colocar un destacamento de la Guardia Republicana que la policía de élite del Uruguay por miedo que las bandas que operan en Rivera Santana del Libramento le roben las armas dejan una indefensión total a los habitantes de Rivera pero da un mensaje que se rindió ante la delincuencia bueno cuando estas cosas empiezan a pasar cuando vos hacés la cola en el hospital y no hay medicamentos cuando vas con mil pesos y no te da el Frente Amplio empieza a ser la opción del gobierno para ser opción además tiene que hacer las propuestas los buques sin señas que va a levantar y nosotros pretendemos que cuando se mire por el vidrio del Frente Amplio como en el 2004 se sepa como se sabía en el 2004 que se iba a convocar la negociación colectiva que iba a haber una transformación en el sistema de salud que iba a haber una transformación tributaria que iba a haber modificaciones en los trabajadores rurales y estas cosas fueron sucediendo ahora en la elección el Balotaza se definió por muy poquitos votos y después tuvimos el previsito del referéndum de la LUC y de vuelta se definió por los mismos poquitos votos es decir hay dos bloques muy parejos el Frente Amplio es una minoría pero apenas prácticamente pudo ganar la elección y pudo ganar el referéndum y no lo ganó apenas esta impronta que yo siento usted le está dando al Frente Amplio de una posición tajante en todos los temas usted dice no hay nada bueno en el gobierno lo ha dicho con esas palabras ¿es lo que necesita el Frente Amplio para ganar la elección cuando la elección se define por un electorado que está en el medio y que oscila entre uno y otro y que es un electorado de centro? Mire eso la posición tajante lo coloca a usted en el gobierno anterior nos decían corruptos ladrones estafadores fuera Bonomi nos dibujaban una foca ¿pero usted no siente que está haciendo una posición no? seria sensata ¿usted está de acuerdo con bajar los salarios? yo no ¿usted está de acuerdo con que no haya medicamentos en los hospitales y se haya rebajado 30% el presupuesto de medicamentos? yo no ¿usted está de acuerdo con que le cobren más impuestos y le digan que no le cobran? yo no ¿usted está de acuerdo con que efectivamente el combustible haya subido 9 veces y el precio de paridad de importaciones haya significado un tiro en el pie sobre todo para los productores que pueden subsistir por los precios internacionales de los productos? yo no ¿usted está de acuerdo que los precios estén tan altos y no se tomen acciones? yo no pero esta es mi posición y por supuesto la posición del Frente Amplio porque como ustedes sabrán cada cosa que yo digo es que lo definimos en un organismo de dirección ok no es Peregras sino es el Frente Amplio y es una posición la última encuesta le dio al Frente Amplio 40% y al Partido Nacional 22% entonces no es que el Frente Amplio esté colocado en un momento complicado en términos de encuestas ¿no? luego para ganar se requieren otros votos nosotros estamos trabajando sobre esos sectores las capas medias uruguayas ¿usted cree que están conformes con el gobierno uruguayo? si le recortan el presupuesto universitario si le cobran más impuestos a los sueldos porque no se olviden que el gobierno llega cuestionando el IRPF y el IAS y en el tercer año del gobierno no solo no lo bajó lo aumentó y la gente va generando desilusión y cuando la gente genera desilusión no es que lo diga el Frente Amplio es que cualquier vecino sabe que estas cosas pasan la gente pasa que la gente sabe que en el plan Ibirapitá ya no le dan computadoras gratis a los veteranos la gente sabe que sí, que lo tiene que pagar la gente sabe sabe muy bien que ya hay dificultades de profesores sin alumnos y alumnos sin profesores la gente sabe que se redujo el presupuesto educativo tenemos que cerrar sí, pero déjame terminar la frase entonces si la gente sabe esto no hay una posición férrea es decir la verdad la verdad a veces suena dolorosa pero usted dígame en todos estos planteos cuál fue la radicalidad han hecho terapias colectivas opinando sobre si yo me había transformado en radical usted cree que yo soy radical yo vengo del humanismo cristiano de la construcción comunitaria cuál es mi posición radical hasta ahora nadie me ha podido decir la radicalidad tuya fue que hiciste tal cosa que fomentaste tal medida de odio cuál fue la medida de odio Fernando Pereira describir cómo gobierna un modelo neoliberal eso es una medida de odio no, eso sería una alternativa y el Frente Amplio es una alternativa bien muchísimas gracias a las órdenes muchas gracias muchas gracias Fernando